Hoy nos encontramos aquí en Terreno, en la Villa de los Conquistadores. Estamos haciendo un catastro sanitario. El catastro sanitario es parte de la información que nosotros estamos complementando en el proyecto de alcantarillado de esta villa, que la estamos trabajando ya hace algún tiempo, donde tenemos ya aprobados los proyectos técnicos de los colectores de alcantarillado y nos falta solamente información para poder considerar las conexiones a las viviendas, dado que la principal intención de tener un alcantarillado es conectar a las viviendas y que las personas puedan evacuar su agua a servir a estos colectores y posteriormente llegar a la planta de tratamiento que diseñamos aquí en la misma villa. En estos momentos, el personal de la oficina del CEPLAP de la Municipalidad de San Fernando anda haciendo una encuesta casa por casa. Por el proyecto que tenemos, que tiene que salir aprobado lo antes posible, el proyecto de alcantarillado. La idea es que este proyecto salga favoreciendo a cada vecino de aquí, del sector de Polonia, la villa de nosotros, porque nos va a cambiar la vida a un 100%. Se le agradece al señor alcalde por toda la labor que está ejerciendo en estos momentos, apurando el proyecto, que salga aprobado lo antes posible para nuestra villa. Estamos todos contentos con lo que ha salido aprobado hasta el momento. La idea es que salga el proyecto. Gracias.